Procuro olvidarte De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro olvidarte Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Sí Era bella Sí, era muy bella Como una rosa, como una estrella Como una hoja me sirve en el aire de la primavera Sí, sí, era bella Sí, sí, era muy bella Y era orgullosa como una hiedra Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada y oír que era bella Bella, bella, insoportablemente Bella, bella, bella Bella, inaguantablemente Bella, 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 insoportablemente Bella, 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 inaguantablemente Bella, 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 bella Sí, era bella Sí, era muy bella Pero vacía Pero tan fría Que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra Sí, sí, era bella Ella Ella, sí, sí, era muy bella Ella, para mirarla Para adorarla Para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna Ella, para decir que aún no tiene guardada una cosa muy bella Ella, ella, insoportablemente Bella, bella, bella Bella, bella, inaguantablemente Bella, 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 bella Insoportablemente Bella, bella, bella Ya no hay razón para frenar Tu entrega de mujer en libertad Tu paso hacia el amor Debe ser sin temor No guardo en mi respuesta desilusión Puedes tener confianza en mí Mis actitudes llevan la señal De que ya no hay lugar En mi mar interior Donde tú no te encuentres Navegándolo Te doy lo que hay en mí Amor y la ansiedad De hacer un mundo compartido Un mundo ilimitado para los dos Te doy mi corazón Temblando de puro amor Y miedo De que me consideres Cuando yo más te quiero Un pasajero Te quiero siempre junto a mí Es como si empezara A descubrir Que sin ti valgo nada Y que con tu mirada Encuentro un nuevo modo Para vivir Para vivir Te doy lo que hay en mí Amor y la ansiedad De hacer un mundo compartido Un mundo ilimitado Un mundo ilimitado para los dos Te doy mi corazón Temblando de puro amor Temblando de puro amor Te doy lo que hay en mí Te doy lo que hay en mí Amor y la ansiedad Amor y la ansiedad De hacer un mundo compartido Un mundo ilimitado para los dos Te doy mi corazón No existe un momento en el tiempo Que no dé lugar a un recuerdo La primera vez De un nuevo sentir Mi cuerpo temblaba Por una mujer Canción ahora suenas distinta Ayer endulzaste mi aurora Contigo aprendí bailar Contigo aprendí bailar con ardor Su calle en mis manos Primera mujer Veo lo recorrido Siento melancolía Nacido y marcha atrás A flor el cantar De amores que un día Me hicieron llorar Recuerdo mi espera impaciente En días de feria En días de feria y domingos En la matinal de un cine local Construimos un templo De encuentro al amor Canción me provoca tristeza Tu viejo compás Desentierra La tibia ansiedad De besos en flor Su pelo en mis manos Su pelo en mis manos Primera mujer Veo lo recorrido Siento melancolía Si doy marcha atrás A flor el cantar De amores que un día Me hicieron llorar Veo lo recorrido Siento melancolía Si doy marcha atrás Si doy marcha atrás A flor el cantar De amores que un día Me hicieron llorar A flor el cantar En días de feria Y a la luz No se vio No se vio En días de feria No se vio En días de feria Si doy marcha atrás O sea No se vio No se vio No se vio No se vio Música Se me va lo que vivimos en cada ocasión El temor de quien olvida si han ido en mi piel Y alimentando la ilusión de amar Seguiré bañándome en tu identidad Se me va, se me va igual que el río Balamar Se me va, se me va igual que el río Balamar Me voy labrando un nuevo corazón Se me va la miel de un tiempo que el ayer comió El vivir en la distancia obliga a cambiar Y aunque este amor pierda su calor Busco en tu recuerdo mi momento actual Se me va, se me va igual que el río Balamar Se me va, se me va igual que el río Balamar Se me va, se me va igual que el río Balamar Me voy labrando un nuevo corazón Se me va, se me va igual que el río Balamar Se me va, se me va igual que el río Balamar Dame un poco más de tu ración Compartiendo la esperanza Miles son las manos que escarpando Buscan algo pa' sustento La necesidad le hace al cantor Ser semilla de respuestas La guitarra martillando mi cabeza Cuerda a cuerda va pulsando mi experiencia Y canta cancionero de la tierra Siembra, siembra en tu jardín la primavera Y si es por adelanto que te lleva Guarda la mañana en tu canción Canta cancionero Canta cancionero Con ese canto que llena los laberintos del alma En mi verso hay cuadros de dolor Son producto de este tiempo Pinceladas locas de contento Por la vida y sus ofrendas Todo tiene propio proceder Cuando Dios, cuando Dios nos lo consiente La guitarra martillando mi cabeza Cuerda a cuerda, cuerda, cuerda va pulsando mi experiencia Y canta cancionero de la tierra Y si es por adelanto que hoy es tiempo Siembra en tu jardín la primavera Cgor, cuerda, 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 cuerda te llega, guarda la mañana en tu canción, canta cancionero que hoy es hora. Sola. Te vas quedando sola, por un recuerdo herida, siempre sola, por la vida, el tiempo. Como un reloj de arena, te va quitando la vida, lentamente, sin amor. Entonces, olvida, deja el dolor por la esperanza, y ven a comijarte entre mis brazos. En tu mente, aquel fracaso. Sola. Sola. Como ave pasajera. Que vuela y nunca se queda, siempre sola, sin amor. Entonces, olvida, deja el dolor por la esperanza. Y ven a comijarte entre mis brazos. Aleja de tu mente, aleja de tu mente, aquel fracaso. Olvida. 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 Deja el dolor por la esperanza, y ven a comijarte entre mis brazos. Aleja de tu mente, aleja de tu mente, aleja de tu mente, aquel fracaso. Olvida. 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 Deja el dolor por la esperanza, y ven a comijarte entre mis brazos. Aleja de tu mente, aleja de tu mente. Olvida Deja el dolor cortar Era mi amiga un poquito de sol Que entró en mi vida al llegar la mañana Y agua de nieve que el río llevó Para alegrar con su voz dulce y clara Era mi amiga un perfume fugaz como una rosa Corrutada que alienta no comprendía que se iba a marchar Y aún están las ventanas abiertas Ella sabía soñar y querer Ella entendía mi forma de ser Era mi amor, mi felicidad Ella sabía reír y cantar Ella sabía también ocultar en su reír Una lágrima Era mi amiga un remanso feliz Donde no evita la brisa del tiempo Una caricia que te hace sentir Todo el temblor de las hojas Y el viento Era mi amiga como una canción Que vino a mí y alegró mi camino Igual que vino después se marchó Pero quedó su recuerdo conmigo Ella sabía soñar y querer Ella entendía mi forma de ser Era mi amor, mi felicidad Ella sabía reír y cantar Ella sabía también ocultar en su reír Una lágrima Era mi amiga un remanso feliz Donde no evita la brisa del tiempo Una caricia que te hace sentir Todo el temblor de las hojas Y el viento Era mi amiga como una canción Era mi amiga un poquito de sol Quiero saber todo de ti Quiero, lo quiero Y navegar por tu pasado Quiero, lo quiero Entre los dos no debe haber Ningún secreto Aunque tú pienses que Me hará algún daño Quiero, lo quiero Quiero saber todo de ti Quiero, lo quiero Y permitir que te me adentres Quiero, lo quiero Es buen comienzo para amarnos profundamente Nos evitamos celos innecesarios Quiero saber todo de ti Quiero saberlo Es importante compartir Lo más pequeño Quiero saber todo de ti Quiero saberlo todo Entre tú y yo no ha de existir Ningún secreto Quiero, lo quiero Quiero saber todo de ti Quiero, lo quiero Y estar seguro que eres mía Quiero, lo quiero Por si encontrará un día Por accidente Algún recuerdo tierno De otros amores Quiero saber todo de ti Quiero, lo quiero Y conocer quién fue tu dueño Quiero, lo quiero No temas herir con ello Mis sentimientos Si de tu boca viene Nada me duele Quiero saber todo de ti Quiero saberlo Es importante compartir Lo más pequeño Quiero saber todo de ti Quiero saberlo todo Entre tú y yo no ha de existir Ningún secreto Quiero, lo quiero Quiero saber todo de ti Quiero saberlo Quiero saberlo Es importante compartir Lo más pequeño Quiero saber todo de ti Quiero saberlo todo Entre tú y yo no ha de existir Ningún secreto Quiero saber todo de ti Lo nuestro siempre fue Una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen nos dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía en tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Me marcho mordiéndome de rabia y de tristeza, me guardo mis afanes de grandeza, jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido ser un juguete en ti sin sospechar. Ser un juguete es más de tus mentiras, tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido ser un juguete en más de tus mentiras. Jugué a ganar y solo he conseguido Si te quiero es porque eres mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Si te quiero es porque eres mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Sabe gritar rebeldía Si te quiero es porque eres mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tú andando por el mundo Porque eres pueblo Te quiero Y porque amor no es aureola Ni cantidad moraleja Y porque somos pareja Que va a vivir muchas cosas Te quiero en mi paraíso Es decir que en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque eres mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Ese beso que me has dado Sabe a hierba Sabe a campo Sabe a cielo A leña seca Y a rocío de verano Ese beso que me diste Ese beso que me has dado Ese beso que me has dado Con vergüenza sin pensarlo Me has sabido a pan de estrellas A canción feliz y a llanto Ese beso que me diste Ese beso que me has dado Y ahora yo camino por el aire Recordándote Y ahora yo flotando en una nube Y deseándote Contando las semanas por tus besos Midiendo las distancias por tus labios Y ahora yo cantando por las calles Como un pájaro Y ahora yo gritando a todo el mundo Yo que te amo Hablando en solitario de contento Soñando con el beso que me has dado Hablando en solitario de contento Soñando con el beso que me has dado Ese beso que me has dado Sabe a hierba Sabe a campo Sabe a cielo A leña seca Y a rocío de verano Ese beso que me diste Ese beso que me has dado Ese beso que me has dado Con vergüenza sin pensarlo Me has sabido Me has sabido a pan de estrellas A canción feliz y a llanto Ese beso que me diste Ese beso que me has dado Y ahora yo camino por el aire Recordándote Y ahora yo flotando en una nube Y deseándote Contando las semanas por tus besos Midiendo las distancias por tus labios Y ahora yo cantando por las calles Como un pájaro Y ahora yo gritando a todo el mundo que te amo Hablando en solitario Hablando en solitario de contento Soñando con el beso que me has dado Y ahora yo camino por el aire Recordándote Y ahora yo Flotando en una nube Y deseándote Contando las semanas por tus besos Midiendo las distancias por tus labios Y ahora yo Cantando por las calles Como un pájaro En el mismo tren Que te aleja de mi vida Se va también mi amor Mi fe Y mi valor Y mis sueños más queridos Contigo viajarán Mi bien No sé qué más te podría decir Que voy a hacer Cómo voy a vivir Sin ti Sin ti Hundido en el dolor Por favor Por favor Por favor Por favor Dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar Que podemos volver a empezar No te vayas No te vayas No te vayas En el mismo tren Que se lleva tus caricias Se va mi corazón Cosido 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 A tu pie No te vayas No te vayas Y escondida en tu maleta Por favor Por favor Por favor Por favor Dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar Que podemos volver a empezar No te vayas Por favor Por favor Por favor Dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar Que podemos volver a empezar No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No sé qué más te podría decir Qué voy a hacer, cómo voy a vivir Sin ti, sin ti Hundido en el dolor Por favor, por favor Dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar Que podemos volver a empezar No te vayas En el mismo tren Ven cuando quieras a mí Ven, si es que quieres hablarme Aunque yo pienso que todo se habló Y ya nada puede cambiarse Ven, que no te quede por mí Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte el favor Por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos Que estés o te quedas o te vas Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo alejarte Que quisiera volver a empezar Ven cuando quieras a mí Ven, si es que quieres hablarme Aunque yo pienso que todo se habló Y ya nada puede cambiarse Ven, que no quede por mí Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte Aunque debiera negarte el favor Por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides No te olvides que ya no hay más plazos Que esta vez o te quedas o te vas Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo alejarte Que quisiera volver a empezar ¡Gracias! 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 Si alguien me preguntara ¿Cuál de las fiestas prefiero De las que van en el año Diría que la de tu cuerpo Me tienes encandilado Desde hace tiempo Me guías en la deriva Faro de tu propio puerto Tu resplandor en mi alma Como para ser un templo No digas nada mi amor Es un secreto Te das cuenta como pasas De ser niña a ser destello Lentamente vas cambiando Tu tranquilidad en desvelo Y te vuelves intranquila Por las noches en el techo Buscando una solución A tanto fuego Te daμα en mi alma No digas nada mi amor 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 Y te vuelves intranquila De las fiestas de Huertar, prefiero la de tu cuerpo, bañarme en el mar de tus ojos, secarme con tus cabellos. Que te traicionen las quejas con el pudor en silencio, no temas nada mi amor, el mundo es nuestro. Te das cuenta como pasas, de ser niña a ser destello, lentamente vas cambiando, tu tranquilidad en desvelo, y te vuelves intranquila, por las noches en el lecho, buscando una solución. A tanto fuego, te das cuenta como pasas, de ser niña a ser destello, lentamente vas cambiando, tu tranquilidad en desvelo, y te vuelves intranquila, por las noches en el lecho, buscando una solución. A tanto fuego. A tanto fuego, te da cuenta como pasas, y te vuelves intranquila, tu tranquilidad en desvelo, y te vuelves intranquila, tu tranquilidad en desvelo. Y te vuelves intranquila, tu tranquilidad en desvelo. Amor de tal amor, te da cuenta como pasas, amor de tantos días, amor de tanto tiempo, amor de tantos sueños, ya nunca volverás, amor de tantas horas, de risas y lamentos, amor de tantos besos, ¿por qué te vas? Amor de tantas veces en mi cuerpo, amor de tantas veces en mi cuerpo, amor que construimos paso a paso, ¿por qué te vas? Amor de tantas veces en mis versos, amor que hizo nido en tus entrañas, ¿por qué te vas? Amor de tantas veces en mi cuerpo, amor de tantas veces en mi cuerpo, Toco enamorado, amor de tierra y árbol, ¿por qué te vas? Amor de tantas veces en mis brazos, amor de tantas veces en mi cuerpo Amor que construí más paso a paso, ¿por qué te vas? ¿por qué? ¿por qué te vas? Amor de tantas veces en mi alma, amor de tantas veces en mis versos Amor que hizo nido en tus entrañas, ¿por qué te vas? ¿por qué? ¿por qué te vas? Amor que hizo nido en tus entrañas, ¿por qué te vas? ¿por qué? ¿por qué te vas? Amor de tantas veces en mi alma, amor de tantas veces en mi alma, ¿por qué te vas? en la pared no recuerdo entonces si lloré el año frío congeló cualquier residuo del amor un disparo seco nadie una herida en cada calle y la música se despidió sin un gesto y sin quebrar la voz algo me estalló en el cuerpo el día en que la música murió bye bye siglo XX te vas no te acerques al puerto porque el mar ya no está amigos y enemigos beben para olvidar y se dicen entre dientes adiós mañana moriremos los dos supiste del amor sospechaste siempre que había un dios en el fondo de un cajón probaste el roce del rock and roll y beso detrás del sol conociste las caricias del calor como un postro libre sin edad recorriste el mundo de verdad la brisa en la autopista tomada se le da hace ya tiempo que la luna dejó de bailar donde fueron las noches blancas de la ciudad y aquella banda donde quedó el día en que la música murió por eso canto bye bye siglo XX te vas no te acerques al puerto porque el mar ya no está amigos y enemigos beben para olvidar y se dicen entre dientes adiós mañana moriremos los dos el verano no quiere volver y las faldas ya no vuelan con cada mujer el juicio está al caer y un avión cruza el cielo sin saber volar un refugio antiatómico para vivir el bufón no puede hacer reír hoy el diablo asoma por el sur y al cerebro del sabio le falta la luz el último juglar la guitarra ya no puede sonar donde fueron las voces a caer los poetas los sueños de alquiler las nubes del viejo dominó el día en que la música murió bye bye siglo XX te vas no te acercas al puerto porque el mar ya no está amigos y enemigos las beben para olvidar y se dicen entre dientes adiós mañana moriremos los dos apúrate la juventud no esperes más el autobús porque el último pasó pon la radio y duérmete la música no suena ya para que el silencio no te mueve la cintura y en la calle y el cielo se secó el día en que la música murió ay 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 siglo XX te vas no te acerques al puerto porque el mar ya no está amigos y enemigos beben para olvidar y la historia vuelve a empezar amén amén amén